A continuación, en nombre de la Oficina Asesora de Planeación, en nombre de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad y el Equipo Técnico del Proceso de Autoevaluación Institucional, voy a presentar los principales avances que hemos tenido en materia de procesos de autorregulación y autoevaluación, factor 8 del proceso de autoevaluación institucional. Comenzarles diciendo que la Universidad Magdalena, como lo señalaba nuestro rector en vigencia de la acreditación institucional, hemos fortalecido los procesos de planeación y autorregulación en el marco de las diferentes políticas institucionales, en especial la política de calidad y Smart University del Plan de Gobierno 2016-2020, incorporando nuevos paradigmas de gestión en donde primero es la gente, nos adaptamos dinámicamente al cambio, co-creamos con la comunidad y gestionamos con base en resultados. Al centro de este factor están los procesos de aseguramiento de calidad articulados con nuestros sistemas de gestión en el marco de siembra Unimagdalena. Y para lograr esto, hemos adaptado un enfoque integrado, adaptativo y orgánico para poder garantizar ese mejoramiento continuo en la institución, partiendo de la integración de las acciones de mejora de los diferentes planes de mejoramiento que quedan resultado del proceso de la autoevaluación de programas, de la autoevaluación institucional, alineados con el proceso de planeación estratégica de la institución en el marco del Plan de Desarrollo, Plan de Gobierno. Esta alineación también tiene un proceso participativo donde todos los actores en el marco de los diálogos siembra por Unimagdalena participamos y estamos allí co-creando en esas acciones de direccionamiento estratégico que guíen el aseguramiento de la calidad en la institución. Asimismo, nos aseguramos de medir los resultados en la gestión a través de diferentes métricas nacionales e internacionales como el FURAC o el QS STARS y todo esto en el marco de una política de integridad y buen gobierno que fue establecida en la institución desde el año 2017. También partimos de una base de ese concepto de calidad educativa, un concepto construido de manera colectiva a través de grupos focales y encuestas en donde profesores, estudiantes y el equipo directivo señaló cuál es ese horizonte de calidad de la institución, llegando a la conclusión que para nosotros la calidad de existencia, viabilidad y sostenibilidad de los procesos internos y externos de la universidad que promuevan la transformación resiliente de la comunidad y aporten al desarrollo sostenible del territorio. Este concepto es una visión sistémica e integradora de lo que concibimos como calidad en la institución, es fruto del ejercicio participativo de los actores en la comunidad, alineado con nuestro propósito de brindar educación superior de alta calidad que transforme vida y desarrolle sosteniblemente el territorio y por supuesto el énfasis en la visión de una universidad comprometida con unos sellos de resiliencia y sostenibilidad. Para lograr esto hemos alineado nuestra planeación estratégica con el concepto de calidad educativa sostenible. Partimos de la base de revisar los lineamientos de acreditación del CNA, las opciones de mejora, las oportunidades de mejora que se han derivado de los procesos de autoevaluación de programas, autoevaluación institucional, las recomendaciones que el equipo de pares nos dejó del ejercicio anterior del 2014 y todo ello las hemos integrado a través de acciones prioritarias o acciones de corto plazo del plan de gobierno y acciones de un poco más aliento o iniciativas estratégicas. Esta alineación de las acciones de mejora de los diferentes ejercicios de autoevaluación con las iniciativas estratégicas del plan de gobierno nos asegura que en la medida en que cumplimos el propósito de la alta directiva, las metas, también estamos dando cumplimiento a esas acciones de mejora que nos dejan los diferentes equipos de pares en los procesos de acreditación voluntaria que participamos. A corte de septiembre de este año el plan de gobierno actual lleva un 86% de cumplimiento. En cuanto al proceso de autoevaluación institucional 2014-2019, se estableció una hoja de ruta a partir de unos ejercicios de jornadas ágiles que desarrollamos con el equipo directivo de la institución, docentes, estudiantes, los diferentes consejos académicos y superior, desarrollada en cinco fases principales. La primera, una de conceptualización del proceso, donde revisamos pues toda la conceptualización del CNA y los informes que les mencionaba anteriormente, establecimos una matriz de verificación del proceso en donde identificamos cuáles eran las evidencias documentales, las preguntas orientadoras para los instrumentos de percepción y grupos focales, las diferentes evidencias relevantes de actores, definiendo los insumos necesarios y por supuesto estableciendo los equipos por cada factor de acreditación. En la segunda fase se dio pues todo el proceso de recolección de información, se diligenció la matriz de verificación que les acabé de mencionar y acompañamos este proceso con una campaña de sensibilización, contextualización y expectativa a través de piezas audiovisuales de la mano de nuestro programa de cine y audiovisuales. Se crearon una serie de 13 videos a manera de cortometraje en donde se explicaba cada una de las fortalezas, opciones de mejora de cada factor y un video general de siembra, una y magdalena como contextualización de todo este proceso en un lenguaje cercano a los diferentes grupos de interés personalizado con el apoyo de lenguas de señas y closed caption garantizando que el mensaje siembra y de la calidad educativa sostenible y todo este proceso llegara de manera efectiva a todos y cada uno de los actores que hacen parte de nuestra universidad. Asimismo incorporamos estrategias innovadoras de gamificación como por ejemplo quién quiere ser siembra por un y magdalena donde los estudiantes interactuaron con nuestro robot humanoide Liet a base de un cuestionario con diferentes grados de dificultad en torno a los 12 factores de acreditación y las diferentes fortalezas y opciones de mejora institucionales. Luego de toda esta sensibilización, el cortometraje, los videos, los diálogos, se realizó la toma de percepción a través de la semana de la encuesta TON, donde participaron más de 3.000 personas de la Universidad del Magdalena. La tercera fase del proceso de autoevaluación consistió en el seguimiento y análisis de toda esta información que recabamos en las matrices de verificación por factor a través de mesas de trabajo de cada uno de los factores con el equipo técnico de autoevaluación institucional para ir ya definiendo las líneas centrales del informe y las diferentes acciones de mejora que van a ser la base del nuevo plan de desarrollo. Seguidamente de esta fase de consolidación del informe se realizó una fase de socialización ya de estos resultados preliminares, nuevamente con diálogo siembra en la que participaron cerca de 4.600 participantes de toda la universidad, en un ejercicio muy participativo en estos auditorios de Mar Caribe, como lo señalaba el rector esta mañana, ejercicios por facultades y por cada actor, cada estamento de la institución. En la imagen pues vemos fotografías de estos ejercicios institucionales, del juego ¿Quién quiere ser siembra por Uni Magdalena? y donde queremos pues transmitir ese espíritu participativo, ese espíritu de los estudiantes, todos estos auditorios estuvieron a reventar en cada una de esas jornadas y de verdad que fue una experiencia muy significativa para la directiva de la universidad poder construir de manera participativa nuestro horizonte a seguir a través de estos ejercicios de autoevaluación. Finalmente con todos los insumos que recabamos se procedió a escribir el informe final de autoevaluación que ustedes tienen en sus manos señores pares y con base en las acciones de mejora derivadas de este ejercicio de autoevaluación se están sentando las bases del nuevo plan de desarrollo institucional por Uni Magdalena 2020-2030, en donde cada una de las acciones consignadas en el documento de autoevaluación se alinearon a cada factor de acreditación y a cada propósito estratégico que hace parte de este plan de desarrollo institucional. Con esta alineación vamos a seguir garantizando que en la manera en que avanzamos en el aseguramiento de la calidad también avanzamos en el cumplimiento de las metas de la alta dirección evitando un poco esa esquizofrenia organizacional de la que hablaba nuestro rector esta mañana. Con este proceso de siembra, de cosecha, de revisar, de co-crear con la comunidad, de esta reflexión que hemos tenido a lo largo de estos años nos permitió identificar claramente que las acciones de mejora que los pares nos dejaron del ejercicio anterior del 2014 pues se han podido materializar gracias a esa alineación que les comentaba anteriormente y vemos que hemos logrado avanzar y dar saltos cualitativos a pesar y significativos a pesar de ser la institución de educación superior acreditada que recibe menos transferencias del sistema, dar santos importantes en materia de docencia, en materia de investigación, en materia de programas académicos, en especial aquellos relacionados con el mar, el tema de los grupos de investigación, documentos indexados en Scopus o ICI, convenios de doble titulación, movilidad internacional y demás aspectos que serán explicados por los demás colegas del equipo en cada una de las presentaciones que nos quedan en la agenda. Pero este resumen que vemos en pantalla para indicarles que el hecho de que siempre busquemos rutas para avanzar se materializa en acciones concretas como las que están en este tablero y que a pesar que tenemos pocos recursos hemos hecho la inversión necesaria y la priorización gracias a este ejercicio de planeación integrada que nos ha permitido superar las metas que nos planteamos en este ejercicio de autoevaluación anterior. La valoración global de calidad de nuestra institución se ubicó en el 92.5%, 8 puntos porcentuales por encima del ejercicio anterior y los factores que mayor crecimiento tuvieron y por tanto avanzaron en mayor grado de calidad fueron la visibilidad nacional, el bienestar institucional, la investigación y creación artística, profesores y pertinencia e impacto social. Asimismo, la institución en este periodo de autoevaluación avanzó en procesos exitosos de aseguramiento de la calidad. Contamos con 104 procesos entre registros, acreditaciones, ejercicios de autoevaluación que significan 42 procesos más con respecto al 2014, lo cual pues da muestra de que hay una cultura hacia la autoevaluación y el aseguramiento de la calidad en todos los niveles de la institución. Respondiendo un poco al interrogante de esta mañana respecto a dónde se consignan ese paso a paso o esos procedimientos de calidad, decirles que contamos con un sistema de aseguramiento de calidad, COGI Plus, en donde están todos los procedimientos, guías e instructivos asociados al proceso estratégico de acreditación y en este proceso están pues en la página web todas las indicaciones que los directivos y demás miembros de la comunidad tenemos en materia de creación de nuevos programas, autoevaluación o renovaciones de registro calificado. En materia de aseguramiento de la calidad, señores padres, nuestra gran cosecha ha sido renovar exitosamente las acreditaciones por alta calidad que teníamos de los siete programas académicos y avanzar por primera vez en acreditaciones internacionales. A la fecha de hoy tenemos siete programas acreditados a nivel nacional con el CNA, dos programas certificados con TEDQual, valga decir, único programa del país articulados por ciclos propedéuticos con este tipo de certificación, una facultad acreditada internacionalmente con el sello TEDQual y está en proceso nueve programas para acreditación por alta calidad, perdón, registrados en proceso en TEDQual. En cuanto a sistemas de información, en el marco de la política de Smart University, se han implementado nuevos sistemas de información que han fortalecido la toma de decisión, en especial en la gestión académica y en los procesos de apoyo. En cuanto a la evaluación de directivos, importante destacar que en el marco de la política de integridad y buen gobierno se establecieron los acuerdos de gestión como el instrumento para la evaluación de la gestión y el desempeño de los directivos. El año anterior se suscribieron 38 acuerdos de gestión y la evaluación del acuerdo de gestión del rector fue sobresaliente gracias al avance del 79% del plan de gobierno, con lo que se intuye también que la evaluación fue satisfactoria para el resto del equipo directivo que hizo posible cumplir esas metas al 79% de grado de cumplimiento. Asimismo, en 2019, en materia de rendición de cuentas, es decir, que contamos con múltiples actividades de rendición de cuentas pública, abierta y transparente. Audiencias que ha tenido el señor rector, los vicerectores y decanos en audiencias públicas que se pautan en las diferentes redes sociales, página web, contamos con una página web de transparencia, un aplicativo Aplazun y Magdalena 3G, donde se cuentan todos los ejercicios de brújula y boletines estadísticos, las diferentes redes institucionales de la universidad, Twitter, Facebook e Instagram, en donde se difunde la información de la gestión y los logros que vamos teniendo como institución. En suma, este proceso de acreditación ha sido una reflexión transparente, abierta, con todos los miembros de la comunidad, donde hemos podido identificar esas acciones de mejora, esos puntos donde debemos hacer énfasis para poder seguir sembrando educación educativa, calidad educativa sostenible, perdón, teniendo en cuenta que, uno, debemos desarrollar indicadores que den cuenta de la gestión de manera integral en lo económico, lo social y ambiental, a través de métricas como los objetivos de desarrollo sostenible, el desarrollo de nuevas estrategias para la apropiación de las políticas institucionales de autoevaluación y acreditación que permeen todos los niveles institucionales y no queden solo en la alta directiva, lograr una mayor articulación de los sistemas de información para que nuestros directivos tengan una mejor herramienta para la toma de decisiones que tenga en cuenta, pues, la fotografía integral de nuestra institución. Muchas gracias, señores pares, quedamos abiertos a sus dudas e inquietudes con las personas que nos acompañan en la sala, señor rector, vicerectores y el equipo técnico de autoevaluación. Mil gracias, doctora, por su exposición clara y sintética. Voy a darle la palabra a los pares que deseen hacer alguna pregunta, la doctora Claudia María Pachán. Muchísimas gracias, doctora, muchísimas gracias por su presentación. Acércate al micrófono. Ay, ok, sí, señor. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por su presentación. Cuando uno lee el documento de autoevaluación, no solamente en el factor relacionado con autoevaluación y autoregulación, sino también cuando mira uno en detalle todo el modelo metodológico que ha instaurado la Universidad Magdalena, pues, para el mismo proceso de autoevaluación de los programas académicos e institucional, pues... Claudia, se le escucha muy bajito. Muy bajito, yo estoy hablando durísimo. Voy a acercarme más. Sí, no, pero toca acercarte un poco más al micrófono, tal vez. Ya, ¿ahí sí? Creo que un poco mejor. Un poco mejor. Ok, muchas gracias. Estaba diciendo que cuando uno lee el documento de autoevaluación, en el factor que tiene que ver con autoevaluación y autoregulación, pero también sobre el modelo metodológico que la Universidad Magdalena ha diseñado para los procesos de autoevaluación, de los programas académicos para acreditación y para renovación de acreditación, y para institucional, pues, llama la atención cómo se han ido adecuando y cómo han articulado todo esto al sistema de gestión institucional. Quiero resaltar ese asunto. Surgen dos o tres preguntas que me gustaría que de pronto se profundizara un poquitico más. Y es lo primero, ustedes hablan de una articulación o una alineación entre el seguimiento del plan de mejoramiento de los programas académicos y el institucional, ¿cierto? Y mencionan algunos medios para hacerlo, pero a mí me gustaría que de pronto pudiéramos tener un poco más como de evidencias de cómo hacen esa articulación en ese cumplimiento. Si bien es cierto, pongo asignación de recursos, yo sé que articulan esos resultados, los factores, con las características del plan de desarrollo, pero ¿cómo le hacen ese seguimiento periodo a periodo? Esa es una, digamos, una primera pregunta que quiero mencionar. Una segunda es, ustedes en el año 2014 tenían seis programas académicos con acreditación en alta calidad. Hoy tienen siete programas académicos y mencionan que tienen ocho o nueve programas en proceso, ¿cierto? Ese proceso quiere decir que están a la espera de la resolución o que están a la espera de la asignación de pares. Es decir, ¿por qué en estos cuatro años no se evidencia, digamos, esos resultados de ese modelo que la institución ha venido desarrollando en acreditación? Si bien es cierto, sabemos que todas las instituciones están a la espera de los resultados del Ministerio de estos procesos, pero ¿qué ha pasado, digamos, en los tiempos previos de la acreditación? Bueno, lo otro está relacionado con los programas de doctorado que ustedes tienen. Ustedes mencionan cinco programas de doctorado. Cuando se verifica en el SNIES aparecen tres, ¿sí? De los cuales, indudablemente, el programa de doctorado, el último que ustedes tienen, que es el de educación, y los otros dos, que es el de ciencias del mar, y el otro aparecen inactivos. Entiendo que porque son interinstitucionales, entonces el SNIES, pues, no le aparece activo a la universidad. Entonces, ¿para qué? Digamos, para que verifiquemos esa información, pues, para que nosotros tengamos también coherencia en el informe. Bueno, y el último punto está relacionado con los sistemas de información, pues, que tiene que ver con el factor de autoración y autorregulación. Si bien es cierto, en el informe de pares académicos está dentro de las debilidades anteriores, dice el sistema de información institucional, y actualmente se ve que usted, que la universidad ha hecho un esfuerzo importante en la creación de diferentes sistemas de información, pues, que responde a una serie de necesidades. La pregunta es, ¿cómo articulan esos sistemas de información, pues, para que realmente dé cuenta y sirva de seguimiento y como un aporte importante y necesario para los procesos de autoevaluación de los programas institucionales? Bueno, muchísimas gracias. La lancé toda de una, profe Carlos Augusto, disculpen. No, estuvo muy bien, estuvo muy bien. Escuchemos las... Las dos primeras, luego ustedes operativamente. Listo. Doctor Carlos, señor coordinador, señores pares, nuevamente me vinculo aquí. Escúsenme que me cuelen esta reunión, pero me encantan esas dos primeras preguntas porque es como parte de lo que más me apasiona a mí y que fue una preocupación que cuando yo fui vicerector de extensión, en la primera acreditación, tuve el término de la esquizofrenia organizacional, la acuñé mientras estaba en el dudado, pensando en la cantidad de planes de mejoramiento que teníamos. Cada vez que nos metimos en el primer ISO, arrancaron acciones de mejora, actualización del ISO, más acciones de mejora, primera acreditación, planes de mejoramiento, segunda acreditación, planes de mejoramiento, plan de desarrollo, plan de gobierno, plan de acción y además planes sectoriales. Entonces, esa preocupación, cuando llegamos a la rectoría, nosotros lo que dijimos fue, bueno, estructuremos el plan de gobierno, así incorporando los factores de acreditación, que en ese momento no se han incorporado los temas de gobierno, los 10 o 11 factores que estaban previstos en ese momento, en el primer acuerdo CESUS, sin el ajuste nuevo, y crucemos los con los que corresponden a los programas, y tratemos de ver en ese análisis, cómo las estrategias y metas del plan de gobierno recogen esos factores. Y en segundo lugar, ya en el nivel operativo de cada año, nosotros tenemos plan de acción, lo que no se incluye en el plan de acción, no se le asignan recursos, por lo tanto no es viable su realización. Entonces, yo encontré, por ejemplo, el programa de ingeniería pesquera, que está el profesor Alonso Espeleta, que es del programa, tenía un plan de mejoramiento, que el solo plan de ese programa costaba casi 10 mil millones de pesos, y el plan de acción de toda la universidad, para ese año no tenía sino 7 mil, o sea, que era un plan, que era un saludo a la bandera, un ejercicio que hacían rigurosamente los equipos de autoevaluación, pero que luego la alta dirección no incorporaba en ninguna parte. Entonces, si yo sumaba todos los planes de mejoramiento, no me alcanzaba la inversión de los cuatro años para poder cumplirlo. Entonces, frente a esas limitantes decíamos, bueno, y ahí voy a la segunda pregunta, por ejemplo, Antropología estaba acreditada en el 2014, tuvo dos reacreditaciones, a la segunda visita, recién llegado yo a la auditoría, pues no la cumplieron porque no había avanzado en la infraestructura, se había llevado ocho años excusándose en unos laboratorios que no había hecho, no había avanzado en la vinculación de cuatro o cinco profesores que necesitaba, no había avanzado en la dinámica de la investigación como se esperaba del programa, no había avanzado en el monitoreo de los egresados en el entorno. Entonces, claro, tuvimos que hacer prioritariamente al consolidar esa inversión de infraestructura del primer año, seleccionar pesca, antropología, cine, es decir, los programas que iban a recibir visita de renovación para garantizar que en primer lugar no la perdieran, como había pasado con Antropología. Entonces, un segundo momento de esa priorización implica que en los acuerdos de gestión y en las metas de trabajo de facultades y programas se incorporen también esos elementos. Entonces, por ejemplo, nosotros, no sé si lo mencionaba en la presentación, lo vi, incorporamos los claustros de profesores, que era una debilidad repetida en todos los programas, de decir, oiga, no hay un espacio por fuera del consejo de facultad o de programa donde los profesores construyamos comunidad académica, donde los profesores dialoguemos de hacia dónde va el programa, hacia dónde van las facultades, abordemos todo el debate, nosotros duramos tres años debatiendo sobre resultados de aprendizaje, competencias, y ahora con pandemia dimos el salto rapidito. Duramos tres años discutiendo sobre el modelo de evaluación y los ajustes o el enfoque se dio en la facultad de ingeniería, entonces, institucionalizamos esos espacios que habían surgido de recomendaciones de algunos programas, pero que luego se hicieron comunes al resto de la universidad. El tema del inglés, por ejemplo, había programas que el resultado de su ejercicio, fundamentalmente empresariales, lo habían incorporado al plan de estudios. Nosotros dijimos, no, todos los programas tienen que incorporar en inglés al plan de estudios, independientemente de que hayan tenido una visita de acreditación, ya hoy es necesario que todos avancemos en eso. El mejoramiento en Saber Pro era una recomendación reiterativa de todos los programas acreditados. A mí siempre me ha llamado la atención como un programa acreditado por alta calidad, con muchos docentes, investigadores, con varios grupos de investigación, que además su énfasis es precisamente el pensamiento científico esté por debajo de la media en pensamiento científico y esté por debajo en las competencias básicas genéricas. O sea, es como un contrasentido seis años de acreditación y que en eso básico no estemos alineados. Entonces, dijimos, incorporemos esa preocupación y definamos un plan institucional y un acuerdo de incentivos para el mejoramiento del desarrollo de las competencias genéricas. Y esos incentivos son a título individual para el estudiante, el que se prepara a la universidad le paga los 70 mil pesos de la prueba, si va por lo menos al 80% de los simulacros. Si es el mejor de su programa y está dentro de los mejores del país, lo becamos para cada un posgrado con nosotros, especialización o maestría. Y los programas que suban por encima de la media les priorizamos inversiones específicas para el programa, esté o no esté acreditado. Y claro, el resultado de eso hoy pudimos haber avanzado rápidamente en ese tiempo. Había la recomendación, por ejemplo, de aumentar los posgrados en ciertos programas. Y dijimos, pero bueno, hagamos un barrido de las capacidades institucionales y resulta que nuestros profes tenían muchas propuestas de posgrado en alianza con otras instituciones que estaban ahí represadas. Generamos un mecanismo expedito, reformamos el reglamento y dijimos, oiga, generemos comisiones de expertos internas y externas para detonar esa oferta de posgrados. Claro, entonces en ese primer año se avanzó en ese sentido. para sintetizar, si nosotros utilizábamos la lectura de los pares hacia un programa específico y luego tratábamos de generalizarla al conjunto de la universidad, se volvió una acción de mejora conjunta que en algunos casos ayudaba a reacreditar, en otros casos creaba condiciones iniciales para esa acreditación. Entonces, nosotros, digamos, teníamos el reto primero de mantener los que habíamos acreditado porque el primer proceso de acreditar a veces los indicadores o la valoración de los pares puede ser un poco más generosa, pero luego frente a la reacreditación es el compromiso de lo que usted hizo y dijo que iba a hacer y luego si no lo hizo puede perderla. Entonces, esa primera tarea de mantener ese primer esfuerzo no fue sencillo, sobre todo por el factor profesores de planta, que es uno de los factores más críticos porque si vamos avanzando en esa línea pues siempre se va a volver un condicionante muy grande para eso. Y lo que hicimos fue mantener los seis que estaban, iniciar dos más, de hecho están siete pero hay ocho, una resolución que está con conceptos positivos con todo esto desde antes de pandemia y nos ha salido que es antropología y ahorita las profes le dan el detalle de en qué proceso están los otros. Ya Medicina recibió visita de pares, entendemos que hay conceptos positivos también pero mientras surte la resolución puede pasar un año como nos está pasando con antropología. Somos optimistas de que de pronto vamos a durar el año no con siete sino con nueve, que la resolución de antropología que debe salir con fecha de finales del año pasado salga y que ojalá la medicina salga este año. Pero también psicología ya subió condiciones iniciales, hotelería, bueno en fin, ahorita la oficina les da como un cuadro detallado del estado en cada proceso. Entonces para sintetizar esas tres primeras preguntas que terminé pegándome ahí, escúlseme, que además me parece muy importante es nosotros le apostamos y lo hicimos desde el principio con la oficina de calidad cuando la profe de ira estaba nosotros teníamos un divorcio entre calidad y planeación. Inclusive era un divorcio casi que emocional porque a veces usted sabe que los profes somos complejos, no nos llevamos y una primera decisión fue que planeación y calidad tienen que trabajar de la mano. Ambas dependen de la rectoría y no pueden solaparse sino complementarse porque aquí antes había una tensión enorme cada visita de Icontec, cada visita de pares casi que se paralizaba la universidad. Entonces si los factores de aseguramiento de calidad tanto en procesos administrativos como académicos hacen parte de la dinámica de evaluación del desempeño de los directores de programa, de los decanos, de los planes de trabajo de los profesores, pues logramos crear una cultura de cumplimiento de eso de manera que no sintamos que la visita nos saca de lo que estamos haciendo sino que ya es habitual para nosotros el estar evaluando y auto evaluándonos. Pero si además eso se incorpora al plan de acción, al presupuesto de cada vigencia, a las políticas de formación docente, a las prioridades en inversión e infraestructura, pues nos permite que vayamos avanzando de manera armónica. Hay universidades que pueden acreditar el 100% de su oferta, nosotros somos conscientes que no. Hoy podemos plantear una meta que en cuatro años llegaremos por lo menos un 70% del acreditable, pero sabemos que algunos programas efectivamente no van a tener la madurez académica suficiente para acreditarse. Y ahora el desafío nuestro es algunos posgrados pueden tener esa posibilidad de hacerlo. Por eso ya hoy nos soltamos y dijimos nosotros tenemos capacidad para tener nuestras propias maestrías. Estamos en el SUE en varias, pero es un problema con el registro, porque el registro se le asigna a la universidad que está administrando el programa. Lo mismo tenemos en los tres doctorados en red. Entonces ya hoy estamos, el propio que acaba de salir, tenemos dos más en curso, a lo mejor no nos da para tener sino cuatro o cinco, pero que sean fuertes, inter y transdisciplinarios, porque esta es una universidad todavía joven en ese camino, pero no por eso vamos a renunciar como a avanzar en esa dirección. Entonces, para sintetizar ahí, y yo insisto, me emociono después, entonces por eso no quería venir, porque después me apropio aquí del micrófono, es alinear en el sentido del diagnóstico usando como diagnóstico para los planes de gobierno, los planes de mejoramiento. no hay mejor lectura que la mirada externa que nos dan los pares y muchas de esas recomendaciones cuando las sumo con las institucionales y el modelo internacional me da un panorama amplio de cómo me están viendo y hacia dónde debo reenfocar mis recursos que por supuesto son escasos, pero si además no los priorizo no voy a tener efectividad en la aplicación de esos recursos. Y ahora las otras dos que sí son un poquito más instrumentales me ayudan la profe. Muchas gracias, doctora Claudia. Bueno, yo quiero ¿Ya me escuchan? Buenas tardes, yo soy Hélia Madera. Quería complementar un poco sobre la pregunta la articulación, la alineación y el seguimiento a planes de mejoramiento. La doctora Claudia nos dice cómo lo hemos hecho, cómo lo hacemos. Ya, rector, lo mencionamos, hay una, cómo iniciamos este proceso con auditorías de sistemas de gestión para darle como diga rector respuesta a esas auditorías hartas que no nos dicen nada, pero si uno no las aprovecha les son muy útiles. Entonces, esas auditorías les fuimos dando un enfoque de así para que eso fuera útil para el aseguramiento de la calidad de los programas académicos. Articulamos esas auditorías desde cada programa académico con auditorías integrales de control interno con la oficina asesora de planeación con el tema de seguimiento de indicadores que lo hace trimestralmente por oficio y también fuimos y nos, y obviamente el equipo de auditores de gestión, de sistemas de gestión. Con ese insumo de esos planes de mejoramiento, como decía el rector, cómo están, que realmente valoramos todo, que si hubieran recursos, que si había hecho, que las acciones estuvieran bien formuladas y de manera, digamos, muy ágiles los equipos consolidaron eso. otros ejercicio con el que trabajamos mucho, doctora Claudio, es con el tema de interacciones entre procesos, entre necesidades y de recursos. Los programas requieren de todas las unidades administrativas, requieren que la vicerrectoría administrativa les dé información sobre sus inversiones, que infraestructura les dé información sobre sus laboratorios, sus metros cuadrados y todo eso que nos piden, que la vicerrectoría académica nos genere, etcétera, etcétera, todos los cuadros maestros para decirles algo así muy rápido que nos piden en estos procesos. Nosotros fuimos integrando a las unidades con los programas que están en estos procesos, hicimos talleres, identificamos, si el profesor Espeleta quiere complementar algo, se lo agradezco, lideramos unos talleres, unas reuniones con todos los equipos académicos y unidades y luego a partir de allí de manera personalizada con cada unidad el ingeniero Espeleta que es parte también del equipo de la oficina y el profesor Oscar aportaron muchísimo. Con eso nosotros identificamos las interacciones que están muy fallas, muy débiles y utilizamos esa herramienta, esos procedimientos, esos instructivos, esos formatos del sistema de gestión para ya volverlos de manera estandarizada y que nos ayuden un poco. Hay algo importante que quiero comentar con lo que el rector relacionaba y es sobre cómo lo hicimos. Cuando el rector llega al plan de gobierno y dice esta oficina, este sistema de gestión de la calidad debe de articularse a la planeación, se articula y hicimos unos talleres, un ejercicio y fue ver esa herramienta de calidad, de qué manera le agregaba valor, de qué manera que fuera útil a toda la gestión institucional. A partir de allí con esas reflexiones se empiezan a dinamizar otras cosas y avanzar de una manera más rápida. Con relación a los programas, la acreditación, el rector le mencionaba que Medicina acaba de recibir una visita y yo les menciono el programa de psicología que lo hizo a la par o en paralelo con Medicina, solo hasta este momento estamos subiendo sus documentos a la plataforma porque hubo una dificultad con su registro calificado que no fue de la universidad sino del ministerio, los programas de psicología entraron en una nueva norma, los vincularon, nunca les dieron esa salida y finalmente de tanto la universidad insistir hace alrededor de tres meses, discúlpenme que no tengo aquí, pero si el rector mandamos muchas cartas él digamos con el tema hasta que finalmente el ministerio resolvió la situación y pudimos avanzar con el programa nuevamente, ya veníamos actualizando, entonces un programa que tenía un informe de autoevaluación a 2018 lo llevamos hasta 2021. Bueno, con relación a lo de los doctorados lo voy a verificar y ya otra cosa que usted preguntaba doctora sobre el cómo con relación a los sistemas de información, sistemas de información institucional cómo se articulan y para qué sirven. Lo hacemos desde la práctica yo le voy a dar el paso aquí al profesor John Taborda jefe de la oficina asesora planeación muchas gracias. Sí doctora, básicamente para profundizar un poco en la pregunta que ya el rector y la profesora Aira han comentado esa articulación y esa integración entre lo que son para nosotros los sistemas de gestión de calidad todo nuestro sistema de aseguramiento de calidad digamos de los procesos académicos y la oficina de planeación nos enriqueció mucho todo el tema eso del proceso que la universidad lleva por más de 10 años de auditorías de sus sistemas de gestión y la versión 2015 de la norma ISO realmente cuando habla de gestión del cambio nosotros en todo este proceso pues llevamos eso digamos muchos cambios que se han venido realizando y cómo realizar una adecuada gestión del cambio entonces para nosotros esa integración de esos tres elementos y sumado lo que nosotros en el plan de gobierno actual se denomina la política de Esmario University esa política lo que busca es que como digamos los sistemas de información las tecnologías ayudan digamos al mejoramiento del funcionamiento institucional en particular en la pregunta que usted hace hemos avanzado eso digamos en todo el tema de alineación de planes de mejoramiento con los indicadores institucionales y eso nos ha permitido también eso ir avanzando en tableros de control y métricas donde en cada uno de los digamos factores que requerimos digamos de esa información caso puntual por ejemplo investigación caso puntual bienestar universitario avanzamos y agresados avanzamos eso en la articulación de unos indicadores y unas métricas que les podamos ir monitoreando y ir revisando como decía la profesora periódicamente cada tres meses y un balance anual cómo van esas métricas y tomar digamos decisiones con base en esa en esa información que también consolidamos en los boletines estadísticos y que se viene consolidando una bodega de datos y con el centro de ingeniería y desarrollo de software venimos trabajando eso en que esa bodega de datos digamos que esos datos generen y ayuden a la toma de decisiones efectivas entonces venimos trabajando con profesores y grupos de investigación de ingeniería de sistemas trabajando todo el tema de analítica de datos buscando resolver esas preguntas que a veces digamos no son fáciles de determinar y nos hemos dado cuenta que por ejemplo la deserción tan baja que tiene esta institución la efectividad que tienen nuestros programas de bienestar universitario podemos hacer digamos ese cruce de información a través de digamos de fortalecer nuestros sistemas de información con desarrollos propios Muchas gracias Doctora Claudia con respecto a la pregunta que nos hacía respecto a los doctorados señalarle que en estos momentos tiene allí un cambio en la en cómo muestra los programas entonces hacer la aclaración que respecto a los doctorados participamos en cuatro doctorados en red y que esos registros SNIES aparecen a nombre de la institución coordinadora en el caso de la Universidad Maddalena aparece en la ampliación de cobertura y el único programa doctorado propio es el de educación interculturalidad y territorio entonces en la carpeta drive le vamos a dejar una tabla donde vamos a dejar indicados los números de SNIES de la entidad coordinadora y cómo aparecemos nosotros y nuestro registro doctorado propio eso con respecto a los doctorados y con respecto a los procesos decirles que tenemos uno en fase de resolución el programa de antropología que estamos a la espera en condiciones iniciales psicología sistema y los dos de hotelería que es por ciclos propedéuticos tecnología en gestión hotelera y administración de empresas turísticas y hoteleras y tenemos cuatro más con condiciones iniciales aprobadas en nuestra institución para radicar ante el CNA industrial derecho electrónica entonces esto es como el desglose de los procesos que también lo podemos dejar en el drive para que ustedes tengan claridad de cómo van los procesos de autoevaluación y acreditación muchas gracias perfecto muchísimas gracias eso da mucha más claridad y si también de pronto en el drive una otra pregunta por los pares si en el drive se pudiera adicionar uno o dos videos que mencionaban ahora sobre el proceso de autoevaluación sería ideal como parte de las evidencias del mismo proceso participativo que ha hecho la universidad para la renovación de la acreditación gracias gracias doctora Claudia alguno un par tiene otra otra pregunta bueno mientras tanto yo quería hacer un par de preguntas una que tiene que ver con ya la ya la hizo la doctora Claudia realmente y es que a veces cuando uno tiene muchos sistemas de información resulta difícil garantizar uno tenga una entrada a la información que quiera porque no siempre se garantiza la articulación entre los distintos sistemas en ese sentido ustedes como han como han resuelto ese problema de la armonización y la articulación entre los sistemas de información y el otro punto tiene que ver un poco con el impacto de las evaluaciones es decir sobre todo pues lo que uno encuentra muy frecuentemente en estas visitas es que existen las evaluaciones por ejemplo de los profesores pero no resulta clara la conexión que hay entre actividades de capacitación actualización trabajo en taller sobre estrategias pedagógicas o curriculares y resultados de la de la de la evaluación entonces un poco como como garantizan ese impacto que pueden tener las evaluaciones en las actividades evaluadas un poco digamos la de los profesores como ejemplo porque es una muy frecuente entonces si ese par de preguntas si me permito otra vez yo aquí el la integración de sistemas es un gran desafío para todas las organizaciones en las universidades que tenemos programas de sistemas y desarrolladores se vuelve se multiplica porque cada unidad empieza a desarrollar sus propios sistemas entonces cada unidad quiere tener el suyo y pues no se hablan entre ellos nosotros teníamos un sistema de información administrativa y financiera el SINAP digamos batallando con él más de 20 años ya después le hicimos desarrollos propios y entonces ya él hoy es capaz de darle a uno ejecuciones presupuestales inclusive en la reunión financiera le va a mostrar un ejercicio como de cómo se se asigna la ejecución del presupuesto en los últimos seis años por factor de acreditación obviamente todavía es es no es no es exacto porque es un modelo de costeo porque por ejemplo misión IPI que no tiene una inversión directa pero recoge toda la universidad pues como lo costea pero digamos la inversión en docentes en formación no solo en nóminas sino en investigación en los incentivos el fondo de investigación lo que se invierte en bienestar ya eso empieza a darle como una idea de que ese sistema le puede dar unos input importantes para decir oiga usted está priorizando ciertas cosas por ejemplo una de las cosas que yo procuramos cambiar aquí en este era que hacíamos mucha actividad cultural y había años donde se nos iba a la mano en el tema de fiestas y celebraciones y cosas y a veces nos faltaban unos equipos de laboratorio que costaban la mitad de la fiesta hacíamos unos periódicos impresos que nos costaba una cantidad de plata que nadie leía y de pronto mejor con eso hacíamos agendas para los estudiantes donde además incluíamos ojalá entonces los estudiantes usaban la agenda les servía pero además se apropiaban de hacia donde avanzaba la universidad en materia de eso entonces esa primera integración del SINAP que ya hoy permite que se hable con por ejemplo la editorial para poder hacer ya la venta electrónica de libros entonces eso ayuda a la difusión de la producción investigativa porque antes íbamos a la feria del libro en Bogotá y no podíamos nadie podía pagarnos con tarjeta de crédito tenía que el coordinador del editorial ir al banco a consignar o sea eso era una una locura venía un turista a la casa museo de Aracataca y no podía pagar la entrada con tarjeta de crédito porque el SINAP no se hablaba con el sistema de extensión entonces ya hoy el SINAP ya se habla en esa dirección además ya venía el otro desafío muchas universidades tenemos un sistema de admisiones y registro como si el estudiante no pasara su vida completa en la universidad en diferentes dependencias y no solo en admisiones el estudiante no es de admisiones es de la institución entonces en bienestar teníamos un sistema de información que codificaba al estudiante de forma distinta de admisiones entonces cruzar esas dos cosas aquí estaba con un nombre y apellido allá estaba con tarjeta no ahora el estudiante entra completamente y el módulo de bienestar lo que agrega es si ese muchacho está recibiendo almuerzo refrigerio si tiene un cupo especial si participa en actividades y ese mismo muchacho y ese mismo sistema ya se habla con el de biblioteca entonces ya yo sé si ese muchacho cuántos libros en línea consulta cuánto hace pero además como se habla con el financiero ya yo sé si financió la matrícula si tiene jóvenes en acción entonces ya ese joven voy integrando como todo el proceso lo mismo por ejemplo en profesores teníamos un sistema de información de la vicerrectoría de investigación que no se hablaba con el sistema de registro profesional de talento humano ya hoy se habla entonces ya yo sé si el profesor es docente investigador hay una pasantía tiene un proyecto aprobado pero además también sé cuántas horas tiene asignada y ya sé en qué salones está dando clase porque ya el sistema de administración física de espacios también interactúa con él pero además Teams me daba todo eso si el profesor usa las cuentas institucionales para acceder a los recursos resulta que teníamos Teams una plataforma muy robusta que no solo nosotros muchas instituciones la tenían subutilizada porque no no habíamos aprovechado la cantidad de metadatos que hay ahí por eso ya el aprendizaje está como en lo que decía el profesor Taborda de generar una bodega de datos un centro de analítica de datos e inclusive tenemos algunos profes planteando la necesidad de crear un pregrado en ingeniería de datos porque tenemos gente que maneja mucho en eso desde el punto de vista académico pero ya es una necesidad administrar toda esa información ustedes vieron las cifras de exerción nosotros hicimos un trabajo de investigación interna para decir bueno por qué es tan baja qué tanto incide bienestar qué tanto inciden ciertos factores entonces nos dimos cuenta que hay una cantidad de datos alrededor de la situación académica y social del estudiante que ya implican tener ya no sistemas de información sino una política de analítica de datos para poder tomar decisiones basado en eso pero digamos que el proceso nuestro digamos 20 años batallando en ese proceso afortunadamente también la disponibilidad de los desarrolladores del centro de los mismos profes ya hemos ido entendiendo que para nosotros no es el sistema información es el actor el estudiante entonces yo tengo que tener toda la información posible de ese estudiante del profesor y de sus interacciones y no cada sistema por aparte ese es como el principal desafío por supuesto todavía hay cosas que no se hablan entre sí que es difícil integrarlo porque son desarrollos en plataformas que no son compatibles pero por ejemplo la parte curricular administrar planes de estudio tratamos de comprar uno y eso era muy complicado porque entonces ya ahora por crédito si es flexible los prerequisitos ese es un desarrollo que tenemos que hacer propio acorde con nuestra condición para poder articular esos procesos pero digamos los factores determinantes ya hoy se hablan entre sí tienen un lenguaje común nos permite tener unos datos bases que además tiene un efecto muy importante sobre algo que le llama la atención a la gente como hicimos nosotros para crear tantos posgrados hombre es que si al profesor ya le entregamos todos los cuadros maestros toda la estructura él solo tiene que hacerlo conceptual el plan de estudio buscar los aliados y no preocuparse por saber cuántos salones cuántos espacios hay cuántos profesores no todo eso nos lo dan los sistemas entonces en ese sentido eso agiliza la creación de nuevas propuestas académicas pero también agiliza la capacidad de la universidad para presentarse a convocatorias externas de proyectos de extensión de consultoría antes conseguir aquí la cédula del RUT de la universidad eso había que ir como a 20 dependencias distintas ya hoy eso está integrado en una sola unidad ¿cuál era la otra pregunta? ya leímos esa de sistemas de información era la tercera rector no, no, no pero es la del doctor Carlos sobre los impactos de las evaluaciones ah, ok particularmente docentes perfecto le pongo un ejemplo específico ahora que tengo aquí al ingeniero Vázquez que fue decano de ingeniería nosotros la preocupación por saber pro dijimos bueno nuestros profesores saben hacer preguntas tipo saber pro y evaluar bajo ese enfoque entonces como le decimos al estudiante que no se prepara si él en toda la carrera nunca lo han evaluado de esa forma y al profesor no le hemos enseñado a incorporar evaluaciones de ese tipo entonces el primer elemento fue por supuesto con estudiantes pero luego trajimos profesores visitantes expertos en elaboración de preguntas y los seminarios intersemestrales de capacitación cada facultad trajo docentes especializados para capacitar a sus profes muchos después de un año de capacitación lograron hacer una pregunta buena y a mí me decían alguna de la gente que traíamos es que esto no es sencillo esto es muy difícil pero ya los profes empezaron a incorporar esa dinámica entonces ya ese fue un primer elemento de decir oiga nos dicen que hay que mejorar en saber pro pero capacitemos entonces a los profesores en eso y no en otras cosas que no responden a eso entonces ya hoy cada facultad y programa tiene su coordinador que es como el experto en esos temas de saber pro no solo en la parte técnica de las preguntas sino en el enfoque de aprendizaje o de evaluación en contexto yo soy ingeniero y una prueba de saber pro nunca te va a decir calcule algo le va a decir le va a describir un problema social que se resuelve como un problema de ingeniería pero nosotros en formulación de proyectos de ingeniería en la facultad nos iba muy mal y no es porque los estudiantes no supiesen las bases sino que no había un curso que integre esos elementos entonces impacto modificamos el tema de formulación de proyectos su mismo diseño curricular la volvimos más interdisciplinario y formamos a los profesores en eso en salud casos clínicos pocos profesores trabajaban bajo metodología de casos entonces ya logramos y en empresariales traer expertos en redacción de casos tanto clínicos como empresariales y jurídicos y crear unos núcleos de profesores alrededor de eso para que eso permitiese ir avanzando los temas digitales nosotros y esta mañana yo no puedo explicar a la doctora Mónica en Colombia no hablamos exactamente muchos programas a distancia son híbridos en realidad tienen tutorías y tienen algo virtual pero siempre hay un docente tutor que va y viene que normalmente es de ambas modalidades y digital virtuales totalmente nosotros solo tenemos tres programas pero siempre se insistió en el tema de las TIC y entonces a través del CT empezamos a decir a los profesores bueno qué herramientas se pueden utilizar y empezar a capacitarlos en el uso de TIC ¿qué pasó? como yo les decía algunos profes eran receptivos otros van a los cursos no le encontraban sentido pero luego en la pandemia ahora todo el mundo se fue para bloque 10 y todo el mundo está en aula inversa y todo el mundo está diseñando podcast y todo el mundo está metiéndose en esa dinámica pero como desde hace tres años eso era una recomendación sostenida de empezar a avanzar en esa línea pues los profesores se empezaron a meter y creamos una base crítica y un tercer ejemplo muy concreto nosotros digamos que mejorar el tema de inglés los profesores nosotros dijimos no un profesor no lo desvinculamos por no cumplir eso sí no ascienden el escalafón si no alcanza el nivel B2 y montamos un programa interno de formación y hace un mes ya casi 35 profesores de planta de diversas áreas lograron su nivel B2 y ahí matamos digamos coloquialmente dos pájaros de un tiro el profesor ascendió se metió en esa dinámica mejor el indicador pero además ya hoy tenemos profesores de la disciplina investigadores que van a motivar a los estudiantes para el tema de adquisición del inglés y para seguir fortaleciendo ese camino ninguna de esas tres cosas la hubiésemos podido hacer sin hacer un análisis riguroso de las recomendaciones de autoevaluación tanto de programas como de la institucional entonces yo creo que si seguimos esa hoja de ruta para mí lo digo con toda la la sencillez del caso ha sido fácil porque yo encontré tantas cosas positivas que se podían hacer que no necesitaban muchos recursos sino era simplemente coordinar acciones que yo hice si alguien que sabe más que yo de universidades que conoce mejor las disciplinas académicas viene y nos visita y nos dice oiga ustedes pueden hacer esto esto y otro pues yo como no le hago caso pues yo claro cojamos la gente nuestra hagámosle caso montemos eso en un tablero de control pongámosle una línea base una meta y asignemos los recursos que tengamos que en muchos casos no son económicos sino de compromiso de confianza y de ganas de avanzar en esa línea entonces digamos que y así hay muchos ejemplos más pero en términos concretos en bilingüismo en saber pro y en uso de tecnologías esas tres cosas han salido específicamente de recomendaciones de los pares en visitas de inclusive de registro calificado no sé si haya otras preguntas por parte de los de los pares de pronto yo yo insisto en un punto que son digamos la como la incidencia sobre concretamente los programas de formación continua de docentes de las evaluaciones sobre los programas de formación continua de docentes de las evaluaciones exactamente porque el enfoque de la pregunta yo estaba pensando directamente en el instrumento y el proceso de evaluación y su impacto por ejemplo a eso doctor Carlos muy bien miren le pongo un ejemplo el mismo impacto de la evaluación nos ha permitido replantear el proceso por ejemplo en el caso de profesores nosotros tenemos dos momentos en la evaluación un momento que implica la aplicación de un instrumento una etero evaluación donde profesores donde perdón directivos y estudiantes mediante unos elementos que dan cuenta de la docencia de la investigación entonces eso nos permitió nos dábamos cuenta que se les preguntaba al estudiante por elementos de evaluación e investigación a los profesores entonces consideramos que efectivamente los estudiantes no tendrían los elementos suficientes para catalogar o evaluar a sus profes en ese aspecto algunos casos de algunos semilleres entonces todo eso lo replanteamos eso por por el tema en particular del instrumento de evaluación y en otro ambiente efectivamente por ejemplo a la luz de la por ejemplo el caso de la pandemia hemos avanzado en temas de aula invertida para el tema de profesores en todo este periodo de pandemia pero también efectivamente en algunos elementos que están relacionados con la implementación de estas herramientas tecnológicas para que los profes apropien de manera mejor el proceso de aprendizaje el profesor Jorge quería si le habilitamos el micrófono que quería hacer como una reflexión específica sobre las lecciones aprendidas que entiendo es lo que dice el doctor Carlos y cómo han incidido sobre por ejemplo las políticas de formación docente no la evaluación docente las lecciones aprendidas de los procesos de auto evaluación y su incidencia en la formación docente profesor Jorge adelante muy gracias señor rector ¿me escuchan? Sí señor Sí, muy buenas tardes yo soy Jorge Osvaldo Sánchez Buitrago yo soy docente titular de nuestra facultad de ciencias de la educación en Uni Magdalena y pues hice parte del proceso anterior que llevó a la universidad a la obtención de su acreditación institucional liderando ese proceso y pues naturalmente en este segundo proceso como docente pues hemos estado allí aportando y construyendo entonces desde ese rol yo quiero hacer un aporte muy rápido en este sentido y es que a mi criterio en términos del factor 8 de procesos de auto evaluación y autorregulación este gobierno universitario en cabeza de nuestro rector a su llegada que ha habido un factor muy importante y ha sido como la coincidencia de los inicios y cierres de los periodos de gobierno con la temporalidad de la acreditación pues el rector asume una posición de construir sobre lo construido eso se vuelve ya y es parte de un valor institucional y en ese sentido se hizo una lectura crítica de las experiencias del proceso anterior cuando él nos lo comentaba muy bien de esa dispersión entre planes de mejoramiento plan de desarrollo plan de gobierno se ve una oportunidad y por eso se logra hacer esa articulación el desarrollo es un proceso de intercambio de problemas referido a los momentos históricos entonces digamos que en el proceso anterior lo identificamos pero no logramos intervenirlo en este nuevo ejercicio eso se da de una manera contundente y por eso es articulación y en términos de los impactos entonces esa articulación ha hecho posible que la autoevaluación de los programas en todas sus dimensiones incluyendo los procesos de formación profesoral respondan a los resultados de la evaluación que no sea simplemente una formación docente una educación continua en términos genéricos sino que se desprenda de esas lecturas críticas que nos han hecho en los procesos de renovación de registros calificados en los procesos de acreditación de alta calidad otro elemento que yo quería resaltar es que en el anterior proceso como era una primer gran experiencia el gran acento lo tuvimos en las políticas y en la cultura de la autoevaluación en este nuevo proceso sin descuidarlo primero el énfasis ha estado en el fortalecimiento de la capacidad de autorregulación y aquí se vuelve muy importante porque toda la ampliación de la oferta de la cual ustedes ya han escuchado yo doy testimonio por ejemplo en nuestra facultad de ciencias de la educación que pasamos de tener dos programas ya en día del cierre a tener diez nuevas licenciaturas pues toda esa creación de programas se hizo bajo un estricto y reguloso ejercicio de autorregulación a riesgo de señalarlo como hipótesis permítanme decirles que yo experimenté niveles de exigencia de discusión internos inclusive mucho mayores de los que a veces experimentábamos cuando recibíamos visitas por ejemplo para registros calificados y eso es un da cuenta de ese proceso de autorregulación en el cual estamos nosotros comprometidos como universidad entonces me parece muy importante como la la conexión entre el anterior proceso y este y finalizo diciendo que en nuestra universidad los procesos de autoevaluación no solamente son una práctica de gestión institucional sino que también son un objeto de estudio académico nosotros yo hago parte de un grupo de investigación que se ocupa justamente de la gestión pedagógica y nosotros hemos trabajado sobre todas las experiencias de autoevaluación con fines de acreditación institucional en colombia en este momento estamos haciendo finalizando una investigación sobre prácticas de renovación de la acreditación en el país entonces me parece muy importante señalarlo porque de todo ello estamos bebiendo como fuente en estos aprendizajes organizacionales de nuestra universidad dejo allí gracias por el espacio muy bien muchas gracias permite la salida de mi computador doctor Carlos si me permite por favor para dar respuesta también a su pregunta acerca de cómo usamos los insumos los resultados de los ejercicios de autoevaluación en pantalla tenemos la imagen resumen de un último taller que hicimos con la facultad de ciencias empresariales y económicas a raíz de la acreditación que obtuvimos con ECUA ellos nos dejaron una serie de recomendaciones que se consignaron en un informe el cual estudiamos con todo el equipo de directores de programa director académico director de investigación y extensión de la facultad y alineamos las recomendaciones que nos dejó el equipo de pares evaluadores ECUA con las recomendaciones que nos habían dejado los pares del ejercicio de administración de empresas del ejercicio de economía alineándonos a los propósitos estratégicos del nuevo plan de gobierno institucional y el gran resumen que está en esta foto que le va a apostar la facultad en la próxima década de desarrollo a seguir avanzando en dobles titulaciones a promover el multilingüismo a seguir vinculando egresados con el sector externo apoyar emprendimientos a través de tesis innovadoras investigación aplicada mayor relación universidad empresa para fortalecer ese tejido empresarial de nuestro departamento e impulsando cada vez más ejercicios de investigación e innovación en nuestros estudiantes que repercutan en ese propósito superior que hemos definido de aportar al desarrollo sostenible en la institución entonces una imagen vale más que mil palabras doctor Carlos Augusto en una facultad un ejercicio práctico de cómo usamos los insumos de auto evaluación que nos dejan equipos de pares como ustedes muchas gracias muchas gracias pues ya estamos terminando a no ser que haya alguna pregunta que dejaríamos fundamentalmente para responder de pronto en el drive y si si los pares no tienen otra pregunta yo creo que podríamos terminar aquí esta reunión que como las otras ha sido muy rica y nos ha ilustrado mucho sobre las dinámicas de la universidad en este caso respecto de la evaluación y la auto evaluación gracias a todos